Se aburrió de ser solamente líder supremo, Kim Jong cambió la constitución para nombrarse en dos nuevos cargos en Corea del Norte. Se aburrió de ser solamente líder supremo, Kim Jong cambió la constitución para nombrarse en dos nuevos cargos en Corea del Norte. Kim es más grande que Federer. Por Christian Monzón. Viernes 12 de julio de 2019, a las 15.49. AP. Se aburrió de ser solamente líder supremo, Kim Jong cambió la constitución para nombrarse en dos nuevos cargos en Corea del Norte. Arias no cede y ratifica su decisión de mantener a Johnny Herrera como arquero suplente de la U. El gráfico Chile. Paciente en silla de ruedas hace dura interpelación a ministro Mañalí durante operativo. Publimetro Televisión. ¿Y el codo? Las reacciones que dejó la participación de Catalina Pulido en pasapalabra. Entretenimiento. Kim Jong cambió la constitución en Corea del Norte, instancia que aprovechó para nombrarse en dos nuevos cargos. Según informa Reuters, en la actualidad es líder supremo de la nación asiática. A ese rol, se le sumó ahora básicamente ser jefe de estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De esta manera el nombre oficial del cargo que tiene Kim sigue siendo presidente de la Comisión de Asuntos Estatales. Bajo ese rol, tiene los puestos de supremo representante de todo el pueblo de Corea, la persona que representa al Estado y comandante en jefe. Cabe mencionar que la constitución anterior lo dejaba solamente como líder supremo, que controla la fuerza militar general. Al respecto, el profesor en el Instituto del Lejano Oriente de la Universidad de Yunnan en Seulkingdon Yu, aseguró que este era un viejo anhelo de él. Kim había soñado con convertirse en el presidente de Corea del Norte y efectivamente lo hizo realidad, manifestó. Durante mucho tiempo ha tratado de deshacerse de la política militar anormal que el país ha mantenido durante bastantes años, remarcó. Por su parte el investigador principal del Instituto de Corea para la Unificación Nacional en Seul, Hong Min, señaló que la enmienda bien podría ser una oportunidad para establecer el estatus de Kim como firmante de un tratado de paz cuando llegue, mientras proyecta la... ...